hola 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 chicas como están espero que se encuentren muy bien y pues ya estoy de regreso vengo con este vídeo sobre preguntas muchas preguntas que personas me han preguntado si estoy trabajando en instagram voy a dejar el link acá bajito por favor son demasiadas personas que estoy atendiendo a la vez tengan un poco de paciencia allá me mandan fotografía de cosas voy a este decidí hacer este vídeo por muchas cosas hay mucha confusión y estaba tratando de poner a de abrir otro instagram sobre todos tipos de imágenes que son un poquito fuerte para aquellas personas que quieran saber como qué es lo que pueden votar la persona que tienen quistes las personas que tienen ovarios polísticos personas que tienen miomas y cositas así porque no todas quieren ver imágenes pero somos mujeres todo nos baja la regla de unas que otras que no que tan esté más demorando que otra pero todo es lo mismo no este son muchas preguntas primeramente que nada voy a empezar con este caso muchísimas gracias a caro que ella se limpió bien y le voy a dar el lo que ella utilizó y ya logró su positivo tiene 12 semanas ok voy a estar también diciéndole bueno quizás ustedes tengan la misma la misma pregunta que otras chicas es por eso la cual quise hacer el vídeo es muy importante eso le citó la primera el solecito con todo esto que está pasando del cob y 19 quería hacer saber que no hay ni plantas y en la parte de eso está todo bien escaso claramente que si mi amor no nada más tú tengo ese problema con muchas personas que ya no encuentran lo que era ya sea la cola de caballo ya sea romero o ya sea la este la ruda hay personas que la estaban utilizando otro tipo de plantas y no lo pueden encontrar las tiendas ya están reabriendo la verdad que sí pero está un poquito complicado como para traer planta de otro estado para cada otro país para que es sumamente difícil en estos momentos y pues por eso es que como le digo todo despacio despacio apenas estamos todos todos estamos estamos empezando otra vez con la calma muchas personas que están aterrada por lo que pasó y tuvieron esta enfermedad prácticamente es esto ya están recuperadas me han dicho que si prácticamente pueden empezar el proceso la verdad que si usted tuvo esto lo que yo surgieron es que espere un tiempecito vamos a esperar unos tres meses citó a cuatro meses citó tengo muchas chicas que obtuvieron esta enfermedad le dieron algunas que le dieron medicamento hay unas que no hay una bueno no quería decir esto aquí en este vídeo pero hay que hay que hacerlo no esté una persona que prácticamente yo les dije en un vídeo incluso creo que si lo poste en instagram también que tuviera mucho cuidado que si no era necesario ir al hospital que no fuera ok tengo una chica lo siento mucho mi amor tengo otra también que perdió su bebito grandecito ya descansen en paz y pues mi más un abrazo de mí para ustedes yo sé que eso no le puede devolver a sus hijos pero prácticamente muchas personas pasamos por esta situación sumamente difícil y pues ella se fue a hacer un sonograma la verdad ya no como dice que fue que le pasaron esta enfermedad a su bebé la verdad sobre una inyección que le pusieron ella fue con problema de vómito de las náuseas y todo esto que le tuvieron que internar y lo que pasó fue que esta persona le tuvieron inyectando por eso es muy importante cada medicina que le dan que usted verifique para qué es la medicina y por favor mis amores ustedes están consumiendo tipo de medicamentos y quieren empezar a lograr quieren tener su positivo es sumamente importante dejar todo tipo de medicamento a un lado porque no puede estar mezclando medicina con algo que es natural usted se puede intoxicar casi en todos mis vídeos lo digo este tienen que tener mucho cuidado por eso ustedes chicas que están embarazadas ahorita deben de tener mucho cuidado qué tipo de medicamento les dan para qué se lo están dando qué tanto tiempo lo tienen que tomar cuáles son los efectos secundarios sobre la medicina la medicina los medicamentos que le están dando y primeramente que nada dejar vamos a decir dos semanas su cuerpo sin ningún tipo de medicamento si es que ya terminó sus medicinas dejarlo dos semanas limpia sin usted utilizar nada para poder empezar a hacer las recetas caseras o sea que son las recetas que yo vengo dando que son cosas sumamente naturales ok prácticamente lo siento mucho a esta persona que perdió su bebito sinceramente estaba completo le pusieron ahora no puedo seguir diciendo más detalles pero tenga mucho cuidado ustedes ustedes que ya lograron su positivo chicas cuídense mucho tipo de medicamento que les dan para qué que tanto tiempo verificar tener un papel por escrito también es muy importante esta muchacha no tuvo este medicamento pero después de que perdió tuvo que la pérdida averiguó y dando dando al caso fue en la inyección que le pusieron la que hizo que el corazoncito del bebé dejara de latir lo siento mucho este hay otra persona que también perdió su bebito no quiero mostrar estas imágenes porque son sumamente no son tan fuertes pero eso duele y pues mis bendiciones un abrazo para cada uno de ustedes fueron dos personas una que fue con la inyección y la otra fue que fue pérdida que lo tuvo así lo siento mucho yo había hablado con ella y a todos los bebés que nacieron felicidades este echen muchas ganas chicas yo sé que pues no no vamos a dejar caer es sumamente difícil pero hay que agarrar fuerza donde uno no lo tenga para poder seguir adelante ok le quería mostrar si usted no quiere ver esta imagen fuerte por favor bye de este vídeo porque voy a mostrar una imagen gracias a todas aquellas personas que vienen mostrando sus imágenes con sus limpiezas esta persona tiene donde está miren ella tiene miomas y prácticamente miren como lo votó estas son las imágenes que yo quiero 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 compartir la limpieza que hizo ok otra de las cosas es que voy a compartir este positivo esta chica hola solecito este es déjenme buscar en instagram este me hacen muchas preguntas la verdad son sumamente ahí déjenme ver ok wow y si ha votado si ha votado sumamente esta persona de que le mostré si ha si ha sacado de verdad de verdad imágenes o sea no fueron esa la que le mostré si le llegó a mostrar más o sea si son un poquito fuerte pero ahí vamos eso es lo que se trata cuando usted empieza a tomar una planta vamos a decir hay una persona que me pregunto acá que dice solecito este le agregue dos tipos de plantita más a mi té y tú puedes creer que se cortó hay que verificar mis amores si usted vamos a decir es el otro mes que pasó usted lo hizo ruda y canela déjelo así porque hay en veces que no son las plantas correctas así que es muy importante verificar el tipo de planta bueno mientras más y personas que tienen quistes y miomas para poderlo expulsar necesitan de un tecito sumamente fuerte le van a agarrar cólicos todo esto es normal quizás también algunos de los tipos de té que son de la fertilidad que también para que se embaracen también le pueda agarrar los primeras semanas un poco de cólico es normal pero hay persona que vamos a decir que no verifican las plantas nomás porque le dan en la tienda a este laurel a esta este tipo de planta y lo agarran la verdad que no lo bueno que esta persona me mandó la fotografía le estaban vendiendo un tipo de planta que no era ni para eso era para infección en el estómago lo estaban vendiendo como guayaba gracias a dios que ella por eso que yo estoy en instagram yo no hago ningún tipo de ruido cuando tengo tiempo sí pero porque tengo que editar las fotografías que me manda porque hay personas que no quieren que yo lo publique con su información tengo que tomarme el tiempo para éste empezar a editar las fotografías para que no salga la información de la persona esté todas las me gusta esto me está mandando mensaje muchas dice dónde puedo saber si lo que ella dice aquí es cierto en instagram lo que abajito voy a dejar el link en la descripción abajito y ahí está todo tipo de pregunta por favor si hay algo que les sugiere que usted va a comprar una planta tiene que mandármelo para que yo lo pueda inventar inmediatamente para que no pueda comprar la persona personas que no lo mandan y yo contesto porque son demasiado y miren que tengo mucha luz es que como yo soy seguetona necesito luz y como muchas saben yo utilizo lentes y tanto y tanto que voy quedando medias seguetas ok me acabaron de enviar esta fotografía ahorita mismo mire su pancita ella compartió su sonograma y ahora está compartiendo su pancita ahí está que me lo mandó felicidades ahora tiene 36 semanas aquí lo puso abajito no sé si se puede no se puede ver no se puede ver mucho brillo 36 semanitas así vienen compartiéndome a toda la información las chicas ahí está su primer sonograma y todas esas cosas este como les digo chicas muchas se hacen pregunta trate de empezar primeramente que nada dándole fuerza hay personas que tuvieron un poquito el catarro que tuvieron que infeccione en la garganta otra que todos le dieron medicamento vamos a decir antibióticos deben de esperarse chicas sumamente importante que usted debe de esperar quedar dos semanas limpia después que usted acabe su medicina o su medicamento que está tomando dos semanitas para poder empezar a hacer estos testes yo no recomiendo si está tomando medicamento y en todo mi vídeo lo vengo diciendo y tener mucha precaución cuando usted logre su positivo debe de eliminar los testes debe de verificar porque las mujeres cuando ya tienen su positivo no toman ningún tipo de té se los digo a muchas que están acá que vienen siguiendo tomándote ahí es que yo tomo la manzanilla por los cólicos los cólicos son normales van a pasar días pasarán y se usted se sentirá mucho más mejor hay que por los vómitos no lo recomiendo y lo vengo diciendo cuídense mucho después que usted logra su positivo ya es de usted poner de su parte cuidarse y echarle muchas ganas quisieran tener muchas ese positivo que usted tienen deben de cuidarse mucho a la que no han logrado su positivo pongan fe en lo que quieren lograr voy a proponer este mes que voy a hacer las cosas bien que quizás el otro mes no estaba haciendo bien veo muchas personas que utilizan demasiado tipo de plantas me mandan fotografía demasiado tipo de planta poquita porción de agua no están haciendo nada de lo que le vengo diciendo mis vídeos es por eso que no han logrado a un su positivo deben de tomar la medida de planta y del agua también para que puedan y deben de hacerlo como organización de gente que dice hay los días que estoy fértil no tomo nada de té o los días que estoy ovulando no puedo tomar nada de té bueno mis amores ustedes no lo hacen así yo aquí estoy para dirigirlas a ustedes nomás le queda a ustedes siguen mis instrucciones este una pregunta que me dijo una persona aquí que tiene quiste y el doctor le estaba dando anticonceptivos para que supuestamente le bajara su regla que no le baja anticonceptivos no le sirven ustedes para nada y cómo le va a bajar la regla y cómo usted va a deshacerse eso más quiste le puede proceder yo tengo ahí este tengo ya el pase bueno el permiso para poder hablar sobre esto me hay por ahí están después le voy a hacer un vídeo sobre eso porque tuve que mandar a pedir aprobación para poderlo mostrar es una pastilla que es anticonceptiva también que eso causa más quiste una persona tenía un pequeño quiste chiquitito lo siguió tomando algo bueno mi amor si tú quieres seguir lo que dice tu doctor sigue sus pasos del doctor después cuando tu tema asegura que ya cabe tu medicamento dale un tiempo al tiempo yo eso digo no muchos me preguntan tú qué harías el doctor tratando opción de pastilla si usted está más segura lo que dice el doctor pues vamos a darle chance al doctor a ver que tiene que mejorar si le dan medicamento no porque si usted está tomando medicina es para que mejore no para que empeore entonces le dan una cita vamos a decir después de los seis meses usted va a ese chequea le hacen a este un sonograma vaginal para que vean qué tantos quistes tiene que si ya se quitó se eliminó prácticamente venía aumentando más quiste de uno llegó hasta tener 15 quistes y prácticamente yo no lo sugiero el tipo de anticonceptivos que le dan a uno la verdad la única cosa que venía ayudando ustedes lo han visto es el jugo de betabel con que es la remolacha con miel de melaza y miel de abeja una cucharita eso tres veces al día gente y así viene logrando también su positivo también con los tesecito la verdad no sé qué decirle yo la verdad le dijo no lo autorizaría y más si tiene el mismo médica no tengo que hacer un vídeo aparte de esto porque lo tengo ahí este hay otra que me dijo mira solecito la verdad que por mi edad ya mi esposo y todas las cosas que están pasando ya no quiere tener un bebé tú que me sugieren si su esposo ya no quiere no se puede hacer nada porque es de dos no es de una sola persona pero si tú tienes ganas como yo digo pero de todo esto es de dos personas la verdad es que no sé hablarías con tu esposo quedaría de acuerdo hay una que me puso aquí solecito la verdad es que los tese sin azúcar no me gustan mi amor por ello digo le puedo poner un poquito de miel no a mí se ha morré los testes van calientito lo más caliente no sé que se va a quemar la lengua pero lo más calientito que usted lo pueda tomar mucho mejor y no lo puede agarrar comien de abeja como dice ella sin azúcar sin azúcar y son dos veces al día o sea se lo tome en la mañana y lo tome la nochecita este voy a hablar sobre esto antes de que pasen estén pendientes chicas que voy a hacer miren ella comparte yo la verdad tengo muchas muchas mucho agradecimiento a muchas personas que están acá que se toman su tiempo chica debemos de ser agradecidas y agradecer a estas personas que cuando sale un positivo quieren compartirlo eso es muy importante yo estoy muy agradecida con estas personas porque prácticamente comparten con nosotros su su felicidad y quizás usted tenga eso y usted también lo puede hacer igual o sea porque no para eso estamos aquí para aprender y ayudarnos unas a las otras miren ella logró su positivo y miren todo su experiencia lo mandó esto todo esto también está en instagram acá pueden ver su positivo de ella y con lo que lo logró mamá que lo puso así una fotografía con varios los huevos de godorniz el juguito y ácido fólico miren con esto fue que ya lo logró y logró su positivo como les digo es echarle muchas ganas y es de uno mismo voy a hablar sobre esto también que es sumamente importante ok una persona que me dice solicito das una lista de varias cosas que debemos utilizar pero vamos a decir un ejemplo que no haya esa cosa que está por un ejemplo me mandó una fotografía miren como le puedo repetir estas pastillas ella le encontró pero qué pasa no son la misma que estoy mostrando si no son las mismas que yo estoy mostrando el mismo nombre usted no tiene que utilizarlo porque es otro diferente función vamos a decir un tipo de vino que he dicho tipo vino tinto tipo de vino de una uva que sea natural que no tenga mucho contaminación usted se puede meter también a google ahí está que tanto por ciento tiene el vino el vino sansón prácticamente un vinito y tiene que ser al tiempo tiene que ser caliente no puede ser frío qué pasa personas que compran estas pastillas diferente tipo de nombre no le va a funcionar miren acá le voy a decir esta persona por eso que le digo que muchas personas me mandan estoy utilizando esto 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 de la marca así como yo le estoy mostrando el así es que va si usted ve que no es la presentación que yo le estoy mostrando no lo debe utilizar esta persona también hizo lo mismo utiliza un tipo de pastilla como le digo tú la puedes utilizar no va si no logras tu positivo no quiere decir no lo utiliza si te dijeron que es para decir personas que están licando un tipo de planta con otra planta tiene que tener mucha precaución chicas porque una planta puede llevar a uno más allá uno debe tener mucho cuidado las cosas que uno utiliza si hay una que estaba embarazada que dice mira mi tía me dijo que tomara un té de apio como tú va a tomarte de apio mi amor que supuestamente para la acidez y la agrura eso sí se toma mi amor cuando uno no está embarazada pero estando embarazada te de apio mi vida puede llevarte el aborto porque el apio sumamente hasta sirve para como le diré esto es para desinflamar aparte le infla los ovarios o sea tiene no puede tener ni su menstruación y puede estar ovulando cuando está tomando este té pero esta persona se lo tomó embarazada la verdad debe tener mucha precaución le dio mucho cólico gracias a dios solecito que hable contigo no me había tomado media taza me dio un poco de no lo puedo decir este pero gracias a dios y a ti gracias solecito porque mi mamá me ha dicho que eso me iba a funcionar me iba a quitar chica no todo lo que se dice es tiene mucha precaución ok aquí está la otra mire como esta persona logró su positivo es lo que le quería mostrar mire ella utilizó todos los tipos de pastas vitaminas que yo le vengo mostrando el vino el cúcuma el fish oil el ajo las pastillas prenatales libia pigma en pastilla el la doctora milia en líquido también así como pueden ver ustedes pueden darse cuenta aquí todo lo que vengo mostrando ella utilizó todas estas cosas y logró su positivo a eso es lo que yo me refiero mis amores ven miren está su nombre de la persona arriba mire y logró su positivo es lo que le digo si usted busca otro tipo de vamos a decir hay otro vinito cualquier pues un vinito tinto que sea de uva natural al tiempo caliente tomárselo como le vengo diciendo personas que no vienen tomando los testes hay otra que dice que está botando mucha más este mocosidad cervical eso es bueno antes no lo tenía es muy bueno que le dije comparte un test de ovulación chequea tu calendario que si está diciendo que te que estás ovulando trata de hacerte el test cómo se siente eso es lo que yo vengo enseñando en instagram tipo de cosas que personas necesitamos así cosas que son un poquito más privada es por eso que no puedo estar haciendo vídeo al mismo tiempo porque también tengo que editar las fotografías de los positivos las bebés los bebés que ya nacieron y otras cositas más agarre un grupo ahorita mismo de 50 personas que son las que estoy ayudando ya voy terminando solamente me faltan cinco personas más y con dios por delante agarro otras 50 también no puedo estar agarrando muchas personas porque también tengo que estar pendiente de las demás igual también de aquí de youtube chicas así que cuídense mucho si tienen un tipo de pregunta estaré más tardecito en instagram posteando los positivos y los bebés que ya nacieron se le quiere mucho le voy a enseñar un bebecito chicas chicas y buscar las cosas tal y cual como le vengo diciendo miren qué cosita más linda chicas la verdad muchísimas gracias a todas estas personas que se toman su tiempo a miren esta persona ovulando estás ovulando dejen bajar un poquito yo no sé por qué se me pone así espérenme chicas porque mi teléfono creo que de que ya sabe que es mío y se me pone miren ya estaba ovulando miren su positivo de ovulación con los huevitos de godorniz como les digo deben de seguir instrucciones para que puedan obtener este dejen ver a este bebé mire feliz y dale su mamá yo tengo que editarlo quitando la información de la persona y otras cositas más que la persona no quiere compartir que son cosas privadas como vamos a decir como ya dieron a luz me siento así 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 deben de entender y muchísimas gracias a todas aquellas que confían en mí las quiero mucho le mando un abrazo un besote a ver que dios me diga a verme hoy mañana no se estén pendiente con sus notificaciones para que me ponga yo en vivo y me hagan preguntitas se les quiere mucho bendiciones la adoro con todo mi corazón échale muchísimas ganas nos vemos en otro videíto chau chau chicas bye